Perdona mi curiosidad Pero quisiera conocer cada detalle de tu intimidad Si crees en el destino y cuáles son las cosas que te hacen reír Y que te hace llorar Perdona mi curiosidad No sientas que pretendo entrometerme en tu privacidad Recién nos conocemos pero me mata esta suerte de ansiedad En el día te pienso, de noche te sueño Y todo lo diera por ser tu dueño Háblame de ti, cuéntame quién eres Déjame saber de qué manera te entretienes Qué te hace feliz Quién te hizo sufrir Yo quiero saber de ti Cuéntame tus miedos Cuáles son tus sueños Qué tan importante es para que el dinero No me ocultes nada Todo me interesa Si se trata de ti Perdona mi curiosidad Yo solo quiero conocerte más y más Perdona mi curiosidad Antes de conocerte nunca había sentido esta necesidad De saber tanto de alguien solo tú Y esa manera de querer Lo han podido provocar Perdona mi curiosidad Pero si no te importa Dime lo que piensas de la eternidad ¿Prefieres solo agua o tal vez un buen vino para cenar? Si te gustan los libros Tu autor preferido Y si acaso quisieras casarte conmigo Háblame de ti Cuéntame quién eres Déjame saber de qué manera te entretienes Qué te hace feliz Quién te hizo sufrir Yo quiero saber de ti Cuéntame tus miedos Cuáles son tus sueños Qué tan importante es para que el dinero No me ocultes nada Todo me interesa Si se trata de ti Perdona mi curiosidad Yo solo quiero conocerte más y más No me oculto nada Gracias por ver el video.